Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos del 18 al 22. Una vez Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!